Bueno, y este jueves 15 de enero termina el plazo para que los padres inscriban a sus hijos en las escuelas Magnet del Condado Miami-Dade. Pero si usted aún no ha hecho la inscripción, no se preocupe. Carolina Novoa nos explica cómo hacerlo. Es una escuela IMAN que atrae a los estudiantes de diversas áreas de Miami-Dade County Public Schools y le ofrece programas especiales enfocados en diferentes áreas. Puede ser ciencias, puede ser lenguas o tecnología. Y para que sus hijos entren a escuelas Magnet como estas, preste atención a lo que necesita. En primer lugar, que el estudiante sea un estudiante dedicado, es decir, que tome con seriedad el asunto académico, que tenga buen comportamiento y que haga su mejor esfuerzo. ¿Pero en qué se diferencian las escuelas Magnet de las otras? La diferencia es que los niños que están en un programa Magnet desarrollan mucho la capacidad de investigar, de análisis. Eso le da la posibilidad de expresarse con un mejor vocabulario, un nivel más alto de conocimiento en muchos programas y en muchas materias. Yo estoy especializada en el francés y la escuela me ha ayudado mucho. Las relaciones con nuestros maestros también me han ayudado a ser motivada y aprender el idioma. Y no solamente aprenderlo, sino adquiero el idioma y su cultura. Y si quiere que sus hijos gocen de estos privilegios, el proceso es muy fácil. Ellos van a un sitio cibernético donde van a tener acceso a la solicitud de admisión. Se somete la solicitud y entonces las autoridades de la escuela van a estar contactándolo. Recordemos que las escuelas públicas del condado Miami-Dade han sido reconocidas varias veces a nivel nacional como las mejores del país, pues en la actualidad hay más de 360 programas Magnet en 103 escuelas del condado. El plazo para la inscripción es este jueves 15 de enero y los resultados se entregarán el 15 de marzo. Para mayor información puede ingresar a la página web www.miamimagnets.org. Esto es todo desde Miami. Sigan ustedes con más en el estudio.